Cuando ya estás grande y tu madre te pega Cuando ya estás grande y tu mamá te pega ¿Eh? ¿Eso era todo? Yo me río del miedo, car- Ah, pero cuando llega tu papá Cuando llega el padre, ahí sí te cae bien duro Y mi hijo, te humillaste solito La foto que quería sacar con mi perro Oh, la mamada que nos salió No, 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 loco No mames, no, no, no ¿Cómo puede ser real esto? No, eso es pecado Y eres muy montañ... ¿Qué es montañero, what the fuck? Dice, si lo que más te hace es frío, pues no viene así Ah, no, está caliente No, no, es así Hasta ahí Hasta yo hubiera creído en él Estoy muy confundido Es una época tan confusa Copa Oro 2021 No, ¿cómo la puedes fallar, hermano? ¿Qué es? No, no, no puede ser Yo le diría la copa inodoro No te dejas de hacer el ridículo Porque solo vas a hacer Lo que callamos, los repartidores Oiga, ¿por qué viene mi pedido tan batido? El camino para su casa No mames, en el pinche cerro ¿Qué de esa mamada? No sé si eso sea algo racista Pero lo tomaré como un cumplido Sí, mira Mira que me hice la mesa del atajo, eh Mira que te como, hermano Mira que te como, hermano ¡Martino! Es el perro arquero Sí ¿Contratado? ¿Qué es mi shirt? ¿Sombre? No, no creo que funcione ¿Qué me huele aquí? Yo tampoco cre... ¿Qué? ¡Hijo de... Hasta un erupto me salió de la impresión Así que perdón, perdón ¡Cochino! Banda, no me lo van a creer Veníamos de comprar papel de baño Y Monster Y nos encontramos con esto Creo que aquí cayó un albañil Y perdió su loot ¡No manches! No le salió el water drop Pobrecito Fuera de mi leche Se cae el gordito de la escuela Las pibas Oye, boluda ¿Vamos a ayudarlo? Pobrecito Se hizo mucho daño Soy vegana Los pibasos macho pecho peluso Con mentalizazos de chiburaco ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! 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 Ay, yo me acuerdo que yo era el gordito C*** Cuando tengo buenas energías No mames el carro, peto Porque no puedo hacer nada bien Y mi gente, acabas de caer en una maldición En la que si no das like, no te suscribes Y no activas la campanita En menos de 5 segundos El día de hoy estarás muy mal de la garganta Que ni podrás hablar ni reírte como... Exacto Como yo Así que no sé qué esperas Suscríbete Una mujer batea Todos acérquense Acérquense Haz un hit, nena Te lo dedico a ti, nena Mejor todos atrás Atrás No No No, 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 loco Lo peor es que yo sí entendí esto Muy pocos la van a entender Pero no mames Cuando te la aplican en vivo Dice Buenas tardes Para mandar un saludo a mi papá Que ayer cumplió 81 años Siempre pendiente del noticiero Mándale saludos por favor a él Se llama Juan Carlos Ledesma Un abrazo señor Juan Carlos Ledesma Feliz cumpleaños Que desmamadas Ya me echa maquear Ya me echa maquear Mi familia haciéndole un nudo al pan Hey gente Comenten Todos son unos Y también ustedes rompían Esta mamada Yo la rompía La morra Se estaba riendo De que lo tenía chiquito Y saben que le dije Le dije Pinche morra De que te ríes Tú ni tienes Ah weo De que se ríe Si ni tienes Deja de insultar Mi inteligencia ¿Cómo hacerle Para llegar a Estados Unidos? Ok bro Aquí te voy a dar Tres formas De venir a Estados Unidos La primera La más fácil Es aplicar para una visa Es la forma Más segura De venir aquí La segunda Sería venir de ilegal Pagarle a alguien Para que te traiga acá Sería lo más difícil Y lo más peligroso Ok La tercera Sería descargar Una aplicación Que se llama Tinder Dale en el área De Estados Unidos Y empieza a escribirle A todo lo que se mueva Escríbele Descarga El traductor Conquístala Enamórala Viene a tu país Se casa contigo Luego te manda a llamar Y te trae Es muy buena Esa Voy a descargar Tinder Tío Genial Se escapó Buena Capo No mames Se le quedó Bulladísimo El cerebro Yo la primera vez Que voy a la casa De mi bro No manches Es muy tonto Hasta yo me doy cuenta Yo soy pelotudo A ver Gente Algunos de ustedes Se meterían ahí No mames Yo si me meto Yo solamente me acercaría Para mirar fijamente Al que está cagando ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó aquí? Aquí mira No mames No No Tengo que ir a ver a mi hija No manches Ah, se rompió Ah, no mames No Tengo que ir a ver a mi hija No Tengo que ir a ver a mi hija No manches No manches No más Quedó más chido Tu playera Se va a ir con una teta ¿Qué güey? Nada más Ana se rompe Güey, qué mamón Cuídate mucho Qué mamón ¿Para qué enemigo Si tienes este güey? Ya sabes A quién enviárselo Sabía que no tenías corazón No, ya sé a quién se lo voy a enviar Esperen, deja ¿Qué hiciste? ¡Aaah! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni Ni, 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 no, ni Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!